Y el señor Polino Ah bueno, todo lo tiene que hicierse a Polino, eh Impresionante, eh El grande Polino que encontró el amor en Misiones, eh Se lo fue recordado, Polino Y anoche en la cena hablaba, hablaba Y hablaba de su amor en Misiones, eh Muy bonita Se envió con el beso Polino ¡Me gustó! Para tu cama Antes en una emboscada Te protegía y perdí un dolor por una espada Después ¡Un aplauso fuerte para Chato Abrac! Arriba a toda Misiones ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!